Tener una pareja es una ventaja financiera que no todos aprovechan. Planear y organizar las cuentas no sólo les permitirá ser una familia próspera, sino incluso dos divorciados no quebrados. La mala planificación financiera impide que la mayoría de parejas concrete sus proyecciones económicas y sus objetivos a largo plazo, generando sobreendeudamiento que causa malestar en la relación y posibles rupturas. Administrar tempranamente los recursos económicos de la relación permitirá más fácilmente la consecución de esos objetivos en común. Estas son algunas recomendaciones que se pueden adoptar para tener unas finanzas en pareja ordenadas. Compartir gastos, dividir los gastos del hogar como pago de servicios y mercado ayuda a organizar las finanzas. Algunas opciones son dividirlos por mitad o porcentajes correspondientes al salario de cada uno. Trazarse objetivos, ahorrar es fundamental para cumplir las metas en una relación, para ello se deben establecer montos. Mantener las finanzas individuales, aunque conviva con una pareja y tengan metas en común, es necesario mantener sus finanzas individuales por si en algún momento surge una separación. Y por último, realice un presupuesto familiar, realizar las cuentas de los gastos fijos mensuales y el dinero que se puede ahorrar para destinarlo en cumplir sus objetivos es importante para mantener unas finanzas personales sanas en el hogar.